qué tal amigos de ama que me noticias buenos días nos encontramos en la casa ejidal de la comunidad de san martín cautalpan aquí en el municipio de chalco donde la mañana de este jueves pues un comando armado entró a las instalaciones de este lugar justamente donde estamos ubicados vamos a llevarles un poquito de imagen en donde bueno esas son las instalaciones de la casa ejidal de san martín cautalpan repetimos donde la mañana de este jueves entró un comando un comando armado de aproximadamente los comentan de 8 8 10 personas y bueno éstos entraron con con armas largas y amagaron a las personas que se encontraban aquí justamente a esa hora justamente a esa hora había pues dos grupos de personas unas que iban a tener una ceremonia de entrega de reconocimientos a asociaciones civiles justamente en este salón que tenemos a la vista y bueno y en estas oficinas que tenemos también a la vista pues estaban formados en una serie de de ejidatarios que nos han comentado que que año con año reciben una una ayuda un un una entrega de de recurso económico pues significativo y bueno entonces se encontraban y hasta ahora casi 10 y 10 30 de la mañana formados en este lugar para recibir su recurso nos ha comentado algunas personas que justamente a esa hora entró el comando armado con armas largas son aproximadamente de de 8 a 10 personas dicen que venían en una camioneta tipo van color blanca toda cerrada entonces este cuando entran y en cuestión en cuestión de tres máximo cuatro minutos se desarrolló la acción que pues despojaron a quienes estaban del dinero que estaban pagando en ese momento ya a las personas no precisan cuánta cantidad se llevaron ni tampoco cuánta cantidad iba a recibir cada ejidatario pero bueno se llevaron todo el dinero que tenían en este lugar así mismo las personas que estaban en este salón que les estamos presentando la imagen justamente en este salón iban a tener un evento de entrega de reconocimientos a asociaciones civiles y bueno estos estos sujetos entraron también justamente a este salón y amagaron con las armas largas a a todas las personas que se encontraban dentro y nos han relatado algunas de ellas que pues fueron obligadas a tirarse al suelo y de la misma forma y pues les quitaron sus pertenencias bolsos bolsos de mano teléfonos celulares algunos algunos dinero y más cosas personales que que tenían ahí a la mano entonces estos sujetos los obligaron a que entregaran sus pertenencias en especial los teléfonos para que no se pudieran comunicar con la policía y bueno esto es lo que sucedió la mañana de este jueves cerca de las 10 30 horas en esta casa ejidal de San Martín Poclalpan en el municipio de Chalco nos han comentado también que bueno el comisariado el comisariado ejidal pues debido a la impresión que se llevó por estos hechos fue necesario trasladarlo al hospital y de ahí pues para que también lo acompañen a el ministerio público para poner su denuncia también nos han dicho que por fortuna no hubo no hubo heridos si hubo detonaciones efectivamente hubo detonaciones de sus armas largas solamente al aire pero no hubo afortunadamente heridos solamente pues varias personas en especial mujeres que sufrieron crisis nerviosa las cuales fueron atendidas atendidas prontamente y bueno pues de ahí ya no pasó a más la situación vamos a estar en la parte de afuera que ya nos piden pues que salgamos del lugar por seguridad y bueno con permiso señor y bueno este es lo que sucedió la mañana de este jueves en esta casa ejidal del poblado de San Martín Poclalpan cuando pues se iba a realizar el pago de un recurso que les hacen repetimos a los ejidatarios pues es justamente cuando entra este comando armado pues con armas largas las cuales detonaron hacia el aire y despojaron a las personas encargadas que iban a hacer la entrega del recurso a los ejidatarios ya estamos en la calle donde están estas oficinas de esta casa ejidal vamos a consultar con algunas personas de aquí el nombre de la calle pero invitanos unos breves momentos gracias 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 Nos están comentando esta casa ejidal, está ubicada en la calle Ramos Millán, pues aquí en el poblado de San Martín, Cuauhtlalpan. Pues por fortuna nos permitieron en breves momentos entrar al interior de esta casa para llevarles a ustedes las imágenes que pudieron ver del salón donde unas 50 o 60 personas que asistían a un evento de la entrega de reconocimientos a asociaciones civiles, pues fueron amargadas por este comando, obligadas a tirarse al suelo y pues a estas mismas les despojaron de sus pertenencias. Les comentamos a todos nuestros seguidores que estén pendientes de nuestras informaciones en nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram, asimismo en la pantalla está apareciendo el enlace de WhatsApp para que ustedes se unan a este ya numeroso grupo que se tiene de Amaqueme y también el trabajo que hacemos día a día está presentado en la plataforma de YouTube. Bueno, también hemos de informarles que en pocos instantes después de lo que pasó del asalto que se suscitó en esta casa ejidal, se presentó la policía municipal de aquí precisamente de Chalco, pero bueno, no se pudo dar con el paradero de los asaltantes. Y bueno, pues ya la voz empezó a correr y empezaron a buscar por las principales avenidas de este municipio para ver si podían dar con el paradero de estas personas, de estos ladrones, de este comando. Hace unos momentos también ya por este lugar ya había elementos también de la policía estatal que también pues ya vinieron a hacer su trabajo para recabar información y pues a ver qué es lo que iba a proceder. Algunas personas que todavía se encuentran por aquí por el lugar, pues fuera de cámaras y de micrófonos nos comentaron que cómo vivieron los hechos. Unos de ellos nos dicen que estaban dentro del salón que les mencionamos ya en la imagen donde se iba a llevar el evento de entrega de reconocimientos a asociaciones civiles y bueno, que de repente entró el comando armado y pues los obligó con improperios y algunos hasta con golpes a tirarse al piso boca abajo para evitar que les vieran el rostro y bueno, luego de ello pues les quitaron todas sus pertenencias mientras que otros estaban pues despojando del dinero a quienes iban a hacer el pago del recurso a los ejidatarios. Nos comienzan que todo fue en cuestión de tres, cuatro minutos pero para ellos fue una eternidad, eternidad de estar viviendo estos sucesos en la casa ejidal de San Martín Cualclalpan. Gracias por ver el video.